La conferencia ha cambiado mucho de título pero la idea sigue siendo la misma y espero que pueda responder en parte por lo menos a sus expectativas Voy a hacer la charla en cuatro puntos Un primer punto que es cuáles son las tendencias de la relación entre las tecnologías de la información y la comunicación y la educación desde más o menos los años 90 en el que se generaliza internet para el uso y esas tendencias no son tendencias históricas que tengan que ver con la tecnología sino que son tendencias históricas que tienen que ver también con la educación y de qué manera es la educación la que a veces determina los usos de tecnologías que vamos a realizar en el aula o fuera del aula Un segundo punto será desarrollar un poco esa idea es decir, no qué es lo que las TIC le aportan a la educación sino qué es lo que la educación hace con las TIC Para pasar a un tercer punto que es desarrollar una noción que es la que caracteriza la segunda de las tendencias que voy a presentar que es una tendencia de uso de las TIC muy ligada a la actividad y en particular a la actividad del estudiante, del alumno, de quien está aprendiendo y muy rápidamente presentar unos resultados de investigación a modo puramente ilustrativo y muy seguramente aquí en Colombia hay en este momento dispositivos que están mucho más lejos que ese que voy a presentar que es un dispositivo de hace más o menos unos 6, 7 años porque una de las características de las TIC es que se mueven a una velocidad tal que cuando uno termina de hacer una investigación que se demora más o menos 2 a 3 años ya la realidad de la que uno hablaba ha cambiado entonces les pido disculpas de antemano si un poco los ejemplos que vamos eventualmente a evocar hoy en lo que concierne al uso de la TIC pues no corresponden exactamente con experiencias que ustedes estén en este momento viviendo o experimentando desde sus diferentes lugares como lo decía, no vamos a preguntarnos qué es lo que podemos hacer con las TIC en educación sino qué es lo que la educación, lo didáctico el hecho de que hay alguien enseñándole o con la intención de enseñarle algo a otra persona puede hacer con las tecnologías de la información y de la comunicación desde los años 90 lo que se produce en términos de uso de TIC se puede dividir en dos grandes tendencias una primera tendencia es una tendencia que está orientada a trabajar sobre el currículo estamos en una situación en la que la educación consistiría básicamente en identificar dentro del saber académico del saber que ha producido la nosfera identificar esos saberes que por una razón u otra políticamente, culturalmente una sociedad decide que son los que quiere transmitir a las generaciones futuras y va a hacer un trabajo que es un trabajo esencialmente de tipo curricular esa tendencia o ese trabajo obviamente no comenzó con las tecnologías tal y como las entendemos hoy sino comenzó desde el principio mismo en el que comenzó a pensarse y a sistematizarse lo didáctico y aquí podemos irnos muy lejos ahí estoy mostrándoles al padre de la didáctica que se llama Comenio que además fue uno de los primeros en hacer TIC de cierta manera porque Comenio fue uno de los primeros en utilizar la gran tecnología de la época la que creó la revolución Gutenberg que es el libro impreso y no solamente trabajó el libro impreso sino que fue el primero en comenzar a pensar que tal vez los niños iban a aprender de manera diferente si era con texto o si era con ilustraciones y dentro de las ilustraciones si las ilustraciones eran de tipo figurativo o si había esquemas y otro tipo de producción gráfica esta tendencia curricular la podemos organizar en dos grandes conjuntos aquellos trabajos que tienen que ver con la organización del contenido porque una de las características de la educación es justamente que la sociedad aísla a un grupo en una institución que vamos a llamar la escuela y durante un cierto tiempo va a hacer unas actividades específicas con ese grupo y para poder hacer esas actividades específicas con ese grupo ha seleccionado el saber ha hecho una selección del saber pero no solo ha hecho una selección del saber sino que lo ha ordenado de una cierta manera en función de lo que considera debe ser las diferentes etapas por las cuales se debe pasar para ir aprendiendo algo entonces hay un primer conjunto de esta tendencia curricular que en tecnologías y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos podemos identificar con un trabajo sobre el contenido o sea una serie de personas que se pueden decir ¿qué le enseño primero? ¿con qué continuamos? ¿y en qué terminamos? ¿y en qué momento decido que él ya aprendió y que puede salir a la vida social a utilizar esos saberes? pero curiosamente aunque no se menciona de manera explícita todo trabajo sobre los contenidos tiene implícitamente una concepción de las tareas con las cuales se van a aprender esos contenidos entonces muchas veces y daré también unos ejemplos vamos a ver que incluso las personas que utilizando las tecnologías no están pensando sino en qué tipo de saberes cómo los ordenan en contenidos cómo los jerarquizan cuando están haciendo esa operación implícitamente están imaginándose lo que el alumno tiene que hacer con esos saberes y entonces vamos a ver en esas aplicaciones también una especie de tareas determinadas por el tipo de tecnología misma que se va utilizando esta organización del saber ya les decía remonta al siglo XVII y al afán no solamente de sistematizar el saber para tener una organización y una memoria cultural del saber sino que esta sistematización está directamente ligada con un objetivo que es el de poder comunicar esos saberes y aquí comenzamos a ver uno de los primeros pasos de lo que hoy llamaríamos la ciencia del saber académico y es el hecho de que cada individuo que genera conocimiento lo va lo va formatear de una manera porque tiene que comunicarlo bien sea porque está invitado a trabajar con otros individuos y entonces toca entenderse sobre lo que estamos haciendo juntos bien sea porque lo queremos transmitir a las generaciones futuras entonces en los ejemplos que se van afichando en el powerpoint ven ustedes ejemplos clásicos de las múltiples maneras en que la sociedad occidental trató de ir organizando de una manera u otra estos contenidos y esta última diapositiva me interesaba mucho porque sale de uno de los libros de Comenio es una de las primeras en las que justamente vemos unas imágenes que tienen intención didáctica y es un uso de esa tecnología de la época con esa intención didáctica de enseñar una parte específica del saber que hoy llamaríamos la fisiología y que en esa época no tengo ni idea cómo lo llamaban pero estamos viendo que la imagen que está proponiéndose no es la imagen de un ser humano es la imagen de ciertos órganos ligados a los sentidos por ejemplo o ciertos órganos ligados al pensamiento el caso es que esta esta primera tendencia de las tecnologías ha volcado todo su esfuerzo en utilizar los avances tecnológicos y aquí hablamos generalmente de internet y de internet en su versión web o sea el hecho de que hay páginas que son estáticas o dinámicas en las cuales se puede poner diferentes tipos de información información textual información sonora información por imágenes para organizada presentarla y tratar de divulgarla al a un máximo de personas posibles tengo un problema de lateralidad ahí con mi los ejemplos de esta tendencia ahorita son múltiples realmente hay muchos en toda universidad que se llame universidad hay una página web y en esa página web hay otras páginas web que tienen que ver con cursos y uno de los usos que más se está haciendo es el de poner los contenidos que normalmente estaban antes en manuales en policopiados en fotocopias se vuelcan directamente a una página se ordenan de una determinada manera más rica o más pobre entonces la riqueza tiene que ver con el hecho de que dejo solo textos o que pongo textos fragmentos de video imágenes diferentes tipos de esquemas algunos esquemas de tipo reactivo etcétera pero la lógica de base sigue siendo la misma lo que es interesante es que aquí les estoy mostrando una una página de de lo que llaman ahora los MOOC los Massive Open Open se me olvidó la otra O Curse Online Curse o sea los cursos para todo el mundo y efectivamente cuando uno va a mirar que son esos cursos pues es el curso que estamos dando todos los es lo que estamos haciendo ahorita con el streaming o sea hay un señor filmando a otro señor que le está hablando a un público y eso se cuelga de la red didácticamente o desde las teorías del aprendizaje uno le podría hacer muchas críticas a esta manera de utilizar las tecnologías porque evidentemente se corresponden con un esquema de lo educativo al cual le hemos echado mucho palo desde hace 20 años ¿no? pero al mismo tiempo hay que ver también las las ventajas cuando se dice cursos online masivos quiere decir que ese streaming lo pueden ver potencialmente una cantidad enorme enorme de gente que va mucho más allá de los que están por ejemplo hoy aquí presentes en esta conferencia esa es una de las palabras claves en el uso de la tecnología es que gano y que pierdo el problema no es la tecnología me va a salvar sino cuando uso una determinada tecnología que gano yo en mi objetivo educativo y que tengo que sacrificar eventualmente con respecto a ese objetivo por ejemplo con respecto al streaming pues sacrifico la interactividad la persona que vaya a ver el video en este momento o que la vea después colgado de la página no va a poder interrumpirme y decir usted está diciendo muchas bobadas o lo que usted dice yo ya lo sabía lo que usted no vamos a poder tener esa interacción incluso en este momento aunque estemos en un esquema muy frontal yo miro a la gente y veo que me dicen que sí o se sonríen o de repente hay uno que va a decir y entonces yo digo uy juega madre estoy diciendo bobadas ya hay una interactividad con el público que puedo yo por ejemplo perder con este tipo de aplicaciones sin embargo y era lo que quería decir cuando digo que una determinada ordenación de los contenidos implica ya de hecho una idea de actividad y de uso es que cuando uno mira estas páginas es lo que aparece en el círculo rojo ahí abajo es que tenemos en el círculo de arriba el curso clásico este es de de lógica conectores de lógica cogí una página al azar pero si uno mira la pestaña que hay abajo uno ve se las traduzco porque está en francés que dice primer cuadrito aprender segundo cuadrito ensayarse no evaluarse oiga la edad no perdona ya no veo nada tercer cuadrito simular etcétera etcétera quiere decir que a pesar de la aparente rigidez de esta página pues ya hay en ese sitio web una concepción de lo que se espera ser la actividad del que está utilizando esa web y entonces por ejemplo si uno pone en el cuadrito que llama evaluarse pues va a aparecer esta otra página en la que volvemos a encontrar una actividad que no es tecnológica en sí es el quiz es el test con preguntas y a uno le hacen una pregunta y uno tiene que saber cuál de las tres respuestas propuestas es la correcta todos los que hicimos el ICFES sabemos lo que es eso solo que aquí pues lo tenemos con una máquina que además eventualmente cuando yo espicho la respuesta la respuesta correcta a lo mejor sale un letrerito que me dice muy bien te ganaste un donut sigue adelante lo que es interesante aquí es ver que el problema no es únicamente un problema de ponerle orden a la información el problema no es solamente de hacer currículo en términos de contenidos sino la pregunta es qué tipo de actividad tiene la persona yo en este momento me pregunto cuál es la actividad de ustedes la actividad de ustedes es escucharme y eventualmente tomar notas y eventualmente preparar una pregunta porque uno no está de acuerdo pero hay una actividad que va mucho más allá de la apariencia de un público calladito juicioso y pasivo y de un señor que habla mucho esto nos lleva a constatar que en esta primera tendencia a pesar de las críticas que le podamos hacer de ser relativamente rígida y clásica puesto que lo único que hace es ordenar contenidos que ya existían generalmente bajo forma de libro y pasarlos a un soporte multimedia y hipermedia es decir en el cual podemos navegar de una manera u otra a pesar de esa rigidez hay detrás de esa rigidez un uso y no podemos reificar ese uso diciendo hay usos mejores sino la pregunta que nos tenemos que hacer es que estamos haciendo los que utilizamos este tipo de técnicas para que la persona que ideamos utilice nuestro sitio de internet pueda sacarle el mayor provecho y ahí es que nos damos cuenta que muchas veces el uso de la tecnología es el primer objeto de aprendizaje cuando se quieren utilizar tecnologías eso ya lo sabíamos desde que existía la EAU la enseñanza asistida por ordenador entonces uno veía que de 12 de 12 sesiones de clase 8 era para aprender a manejar el ratón saber el teclado profesor el teclado no sé si está conectado o no haga 15 pasos atrás ya profesor se cayó la pantalla no entonces no está conectado entonces uno volvía iba y se conectaba pero más allá y vamos a ver más allá del chiste el problema del uso de esas tecnologías y de la preparación al uso no es el del uso del hardware el hardware se modifica ahorita tenemos unos ratones que no tienen cable hace unos años el ratón tenía cable ahora ya pronto va a haber ratones que no son ratones es un dispositivo acá y yo con que haga así o lo maneje voy a poder controlar la máquina el problema no está ahí el problema es intelectualmente qué tipo de operación cognitiva le estoy pidiendo al usuario que haga y una de las críticas que le podemos hacer al ejemplo que que presenté antes es que justamente para sacarle todo el jugo tiene uno que haber sido escolarizado y tiene uno que manejar toda una serie de habilidades de competencias que son que están por el momento más ligadas al libro que a las tecnologías la lectura saber entender un texto resumirlo hacer relaciones entre textos todo eso son competencias que muchas veces los que nos venden estos productos como la gran revolución educativa olvidan que alguien los tuvo que enseñar y que se pueden enseñar utilizando los mismos productos pero ellos ni siquiera lo contemplan de manera explícita porque para ellos es algo que así es ahora dentro de esos mismos productos uno ve que cada vez más y ya voy llegando a la segunda tendencia se toma en cuenta no tanto una lógica de contenidos sino una lógica de actividades de aprendizaje entonces aquí les pongo un ejemplo de una página web que está orientada a alumnos de finales del primario y en esa página web aparecen diferentes tipos de actividad aunque las actividades que antes las vamos a ver de la misma forma que vimos la página web de antes ya hay un paso que se da en el sentido que aprender no solamente a hacer lo que están haciendo ustedes es decir sentarse y escuchar a alguien que dice y tratar de retener lo máximo de lo que él diga sino que aprender puede pasar por diferentes tipos de actividades entonces aquí tenemos por ejemplo problemas aritméticos escolares es decir una actividad es resolver problemas y resulta que la aritmética no es la misma que la geometría entonces voy a cambiar a otra área y tengo problemas geométricos problemas de búsqueda exhaustiva o sistemática problemas de razonamiento lógico etcétera etcétera entonces ahí ya tenemos una una distribución del área de contenidos en diferentes actividades desgraciadamente no alcancé a a preparar de manera a que tuviéramos una conexión wifi y pudiéramos ir directamente a ese sitio para mostrarles pero la sorpresa que uno se da cuando espicha en estos diferentes problemas es que el tipo de actividad que resulta siempre es el mismo y cuál es esa actividad es la misma que hacemos los profesores cuando no tenemos el computador que es una ficha con problemas que hay que contestar la única diferencia es que la ficha aparece sobre una pantalla y no necesariamente sobre el papel vuelvo y aclaro eso no es necesariamente un defecto lo que es un defecto o lo que es un problema es creer que porque aparece en la pantalla va a funcionar mejor si yo como docente no he logrado concebir esa actividad del estudiante como un como un total en el cual la TIC no es sino un recurso cuando ustedes me quieran interrumpir me interrumpen aunque al final vamos a tener un momento para las preguntas pero si hay algo de comprensión pues no no lo duden la única la única condición es que las preguntas tienen que ser corticas porque si no no se nos pasa la hora del streaming la segunda tendencia tampoco nació en los ochentas con la masificación de la tecnología del ordenador o del computador ni en los noventas con la generalización del internet esta segunda tendencia es una tendencia que está basada o orientada más ya lo dije en las actividades del alumno y va a tener una incidencia muy interesante en el saber en lo que llamé antes el currículo y es que en esta segunda tendencia el saber no es el saber curricular clásico académico sino es el saber en tanto usos sociales es decir que desde los años ochenta hay toda una serie de grupos de investigación pero en general es una corriente anglosajona bastante fuerte es decir que es básicamente en los Estados Unidos y en Canadá donde vemos ese tipo de investigaciones en las que se enfoca el problema del aprendizaje no tanto desde el punto de vista de la institución de la vieja institución escolar todos sus formatos y todos sus sistemas didácticos sino en una pregunta muy básica y es ¿y la gente cómo aprende? y sobre todo la gente que no ha sido escolarizada o la gente en la que no hay sistemas escolares o la gente que aprende cosas en los sistemas informales y no formales ¿cómo aprende? y es más bien ese tipo de investigaciones los que las que crearon masivamente las propuestas de esta segunda tendencia que está basada en las actividades y aquí tenemos dos grandes usos de las tecnologías es utilizar las tecnologías para crear contenidos y utilizar las tecnologías como dispositivos de comunicación porque una de las características de esta tendencia en términos de paradigmas vamos a hablar de cognición situada y distribuida vamos a hablar de socio interaccionismo los que adhieren a este tipo de paradigmas hacen una apuesta y es que el uso de las tecnologías debe ser no debe ser tanto un uso para exponer un saber previo sino que debe ser un uso de dispositivos que producen saber y entonces le vamos a dar mucha fuerza a todos esos dispositivos tecnológicos que permiten producir saber y por otra parte se parte de un principio paradigmático y es que el saber humano es un saber de tipo colectivo y que es en la interacción social que el saber circula se forma se transforma y se transmite y por lo tanto también se van a ir a buscar aquellas tecnologías que de una manera u otra permiten trabajar esta dimensión comunicativa les pongo una una fotografía de la célebre pedagogía frené para mostrarles que los principios que organizan los usos tecnológicos de esta segunda tendencia no esperaron a que existiera el computador para ser usos en términos pedagógicos no sé si a todos los presentes este señor frené les diga algo era un pedagogo que básicamente puso en obra algo que hoy en día ha irradiado en todas nuestras escuelas que es la pedagogía por proyectos era la idea que los los alumnos aprenden mejor cuando están dentro de un proyecto colectivo que tiene una finalidad que tiene un sentido y entonces todas las operaciones que tengo que hacer yo en términos de participación al proyecto las aprendo de manera más fuerte más firme más pertinente porque justamente tienen sentido dentro del proyecto y uno de los ejemplos clásicos de la pedagogía frené era el periódico escolar era decirle a los niños que vamos a producir cada escuela va a tener su periódico que va a funcionar como los periódicos de verdad es decir que va a tener diferentes tipos de géneros textuales va a tener crónica va a tener editorial va a tener entrevistas va a tener que se yo crucigramas una parte para los juegos una parte de caricatura etcétera etcétera y todos esos todos esos soportes del periódico los utilizaba quien básicamente el profesor de lenguas para enseñar a leer y a escribir y uno no lee y no escribe de la misma manera la pequeña noticia que habla de el raponero que se hizo atropellar aquí en la 15 que del señor que está haciendo el obituario del maestro Gabo no se habla igual no se usa el mismo lenguaje no se usan las mismas formas gramaticales no se usa el mismo vocabulario entonces este este proyecto que es producir el periódico escolar va a ser el proyecto que orienta y aglutina los diferentes saberes disciplinares que pueden ser puestos en obra con el periódico escolar y generalmente en el periódico escolar ciertamente la lengua era la disciplina principal pero también aparecían las matemáticas la geografía el medio ambiente que no se llamaba así en esa época pero pero igual los estudiantes hacían ciencias naturales se llamaba en la época etcétera entonces es un soporte que permite utilizar muchos saberes lo que es interesante de esta manera de concebir el trabajo es que estamos centrándonos en el saber como algo que el alumno produce y cuál es el defecto porque tiene que tener un defecto aunque yo tengo una persona que conozco que me dice que los defectos no existen ¿cuál es el defecto? es que ustedes saben que un proyecto no funciona solo es decir que si yo le digo a un niño que haga una entrevista para después publicarla en el periódico el solo hecho de hacer la entrevista no le va a enseñar a hablar mejor español y entonces queda la gran pregunta ¿a qué hora se enseña el profesor lo que se necesita para que el periódico funcione? y a veces nosotros los docentes yo no sé si aquí hay muchos docentes o pocos pero los docentes caemos en el problema del aplicacionismo es decir que creemos que porque nos dieron nos dijeron pedagogía de proyectos basta con hacer un proyecto para que yo ya o sea como que funciona solito igual puedo coger un manual escolar basta con que yo le haga las fichas de ejercicios de matemáticas a los niños para que aprendan matemáticas como si como si todo estuviera en el soporte y no en el dispositivo en el que yo tengo un lugar un lugar que jugar en términos de preparación pero también en términos de manejo de las situaciones de uso de esas tecnologías entonces ahí en la pantalla se aficha en este momento la versión moderna del periódico de Frenet es decir que ya no lo imprimimos sino que aparece una página internet pero si ustedes ven esa página internet pues tiene las imágenes que los niños producen tiene los textos que los niños producen y tiene más o menos todas las características que ya existían desde 1930 a 35 en ese tipo de actividades ahora vuelvo y digo ¿será que porque aquí en esta página internet aparece todo lo que ya existía antes de que hubiera internet el internet no vale la pena? les dejo la preguntica yo opino que si sigue valiendo la pena pero toca saber en qué o sea ¿qué le aporta ese internet que no le aportaba la imprenta que vieron ustedes antes de los niños escogiendo los caracteres afortunadamente ya no lo hacían en plomo porque si no cantidad de niños intoxicados habría habido lo que es interesante aquí es que en las versiones de esta segunda tendencia centrada en la actividad pues vamos a tener toda una serie de tecnologías que se enfocan hacia ese tipo de usos entonces por ejemplo aquí les doy en términos de creación de contenidos ustedes saben ya o incluso lo han utilizado los wiki ¿saben lo que son los wiki? ¿nadie sabe lo que es un wiki? o sea el wiki es hacer una página web pero no toca hacer código ni toca saber código ya viene todo listo y uno escribe como escribe en su tratamiento de texto solamente que existen ya unas funciones en las que uno por ejemplo un texto le puede hacer un enlace con una página o puede introducir una imagen una video etc es una manera en la que vamos a crear páginas internet y entonces la motivación del alumno es ¡wow! mi página la va a ver el mundo entero la motivación del docente es para hacer esa página pues va a tener que aprender a leer a escribir etc y entre las dos motivaciones pues se va a lograr un acuerdo la ventaja es que justamente con respecto a lo que aquí ya comienza otra vez el problema de la edad los que aprendimos computación en los años 80 para que el computador hiciera enter space tocaba saberse un lenguaje y además tocaba no sé hacer 20 30 40 líneas de código y entonces volvía a pasar el cuento que les decía antes del ratón pero esta vez era con el lenguaje para poder hacer el periódico escolar yo tenía que pasar de las 20 sesiones una sesión haciendo el periódico y 19 aprendiendo a hacer código y a programar ahora los que programan yo estoy seguro que desarrollan ciertas habilidades que también valen la pena pero hoy en día el wiki no hace eso hay un wiki que es que es todavía más accesible y la mayoría de ustedes a lo mejor lo hacen en cierta manera los que están en facebook y publican en el muro de facebook que están haciendo un blog también están utilizando un soporte tecnológico que tiene previstas toda una serie de funcionalidades y nosotros las vamos usando para adaptarlas a lo que es nuestro proyecto mostrar nuestras fotos del viaje o criticar una noticia etc que fuera saliendo desde el punto de vista de los dispositivos de comunicación pues están las más antiguas pero no por antiguas dejan de existir hoy en día que es la televisión educativa solo que la televisión educativa ya no pasa por la televisión pasa por el computador pero si seguimos teniendo una televisión educativa el email el correo electrónico los foros en los que vamos a intercambiar y vamos a comunicar que hicieron que hicieron aquellos defensores de esta segunda tendencia es ir a mirar cuáles eran las prácticas sociales y los usos sociales de la tecnología y postular que algunos de esos usos tenían un potencial pedagógico y educativo y entonces los fueron importando a la escuela ahora les voy a dar un ejemplo para recordarles que cuando hablamos de TIC tenemos tendencia a reducir las TIC al computador y a internet pero las TIC también es la cámara de fotos incluso la que tenemos hoy en el smartphone los que tenemos el smartphone el video hay una tecnología super eficaz que los profesores de lengua utilizan desde hace mucho que es la grabadora entonces antes la grabadora era tronco de aparato con cinta y todo y ahora es el mismo teléfono que utilizamos puede grabar pero el principio sigue siendo el mismo desde el punto de vista de los beneficios pedagógicos entonces aquí por ejemplo les doy un ejemplo de la versión del periódico de Frenet pero es la versión visual que en una escuela de cuarto primaria en Francia que penses que penses que penses que penses ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay problemas de recortes, lo que ustedes quieran Pero lo que sí es evidente es que los chinos están contentos Pero es que... Pero para el profesor es un problema serio Porque uno de los grandes argumentos del uso de la tecnología es la motivación Pero es que los niños no van al colegio para estar contentos Ahora, si van a hacer lo que tienen que hacer y además están contentos Pues mejor, porque tampoco se trata de ir a sufrir al colegio Que es lo que nos pasó a muchos y les pasa a muchos hoy en día Pero la sola contentura no hace aprender Entonces uno de los problemas es el mismo que evocaba yo antes Es... Bueno, hacemos un periódico O le digo a los niños que hagamos un telediario Ahí está el telediario Hay una que asume el rol de la speakerin ¿Cómo se dice eso? De la presentadora Hay unas reporteras que están muy contentas de ser reporteras Hay unos entrevistados que están muy contentos de ser entrevistados Pero la pregunta es ¿Qué están aprendiendo? ¿O por qué estoy haciéndoles hacer eso? ¿Y qué pasa alrededor de eso? Porque una de las cosas que nos pasa con las tecnologías Y a mí eso sí O sea, esto no es una opinión científica Es una opinión personal Me saca la piedra en los congresos La gente que viene a mostrarnos el resultado Pero nunca nos cuentan cómo hicieron Entonces nos muestran, por ejemplo, un super periódico escolar Diciendo que los niños estuvieron muy contentos Y que aprendieron mucho Pero lo que no nos cuentan Es todo lo que hicieron para que aprendieran lo que aprendieron Y muchas veces el producto no nos muestra de manera evidente lo que aprendieron Nos muestran a unos niños haciendo una actividad Pero la actividad no es transparente Entonces, una de las preguntas es El problema no es qué tecnología uso Sino con qué fines Y qué hago yo alrededor de ese uso de la tecnología Para producir aprendizaje Y ahorita les voy a mostrar Una característica Pero primero Quería decir Que una de las características de esta tendencia Ha sido justamente La de procurar importar De manera casi que inmediata Los avances tecnológicos Y los usos sociales Entonces Tenemos hoy Muchas personas Que participan a los congresos Y que ponen eso en práctica Que No sé De repente La gente Facebook Tuvo éxito O Twitter Tuvo éxito Y entonces Necesariamente Toca hacer algo Con Facebook O con Twitter En clase ¿Sí? Esa Esa transferencia Demasiado inmediata Tiene un gran problema Para la escuela Y es que La escuela Tiene que ser un espacio Protegido Y a nosotros Se nos olvida eso Y el problema No es Twitter El problema No es Facebook O el problema No es Internet El problema es De qué manera Los usos Que yo le propongo A los niños O a los jóvenes Cuando les hago Utilizar esas tecnologías De qué manera Esos usos Se quedan De todas maneras En un espacio Protegido Que es el espacio escolar Con unas reglas Que no son las reglas De todo el mundo Es que las reglas Del mundo exterior El que sabe Ganó Y el que no sabe Se sobó O sea No hay nadie Para venir a uno O muy poca gente Para venir a uno A salvarlo En la escuela Sí En la escuela Generalmente Hay una persona Que es El profesor Y hay otras personas Que son los compañeros Que le van a dar a uno El tiempo Que uno necesita Para aprender No todo Por eso es que A veces uno pierde año Pero digamos Que las cosas No suceden Al ritmo Que suceden En la vida real Y lo que está en juego No tiene las consecuencias Que puede tener En la vida real Esta noción La noción de actividad Nos lleva al segundo punto De la conferencia Que es La noción De medio didáctico ¿Qué quiere decir Que la escuela Es un espacio Protegido? La escuela Es un espacio Protegido En el sentido De que Los saberes Sociales Son saberes Para utilizar Uno no sabe Las cosas Para ir a A veces A veces sí Pero no va uno A un coctel A dárselas De que sabe No Saber es utilizar Las cosas Es ser competente En prácticas sociales El problema Es que el saber No se aprende Así Uno necesita Un tiempo Para poder aprender Entonces A pesar de que Consideramos Y yo soy el primero Que considero Que la mejor manera De aprender Es Aprender Con base En las prácticas Sociales Hay que poner Unas reglas Especiales En esas prácticas Y protegerlas Porque Si las hacemos Tal y como Viven en la sociedad Hay muy pocos Que van a poder Aprovechar Y muchos Que se van a quedar En el borde Del camino Entonces yo le puedo Aprender Por ejemplo No sé Quiero que un Pequeño Aprenda El algoritmo De la adición ¿Sí? Y en vez de Enseñárselo De manera clásica En el tablero Y después poniéndole Ejercicio Lo puedo poner En un proyecto Que es Organizar El presupuesto Para la excursión Pero si no Lo protejo El chino Al primer error En el supermercado Afuera Perdió la plata De todos los compañeros Lo echaron Del colegio O lo robaron Entonces Eso es lo que digo yo Que el espacio escolar Es un espacio Donde efectivamente Uno Se ensaya A las prácticas Sociales Y al mismo tiempo Es un espacio Protegido Que tiene Que tener Una frontera Clara Con respecto A los usos Reales De esas prácticas Sociales La noción De medio Didáctico ¿Por qué me interesa? Porque Justamente Acabamos De darnos cuenta Que uno No aprende Solamente Porque está En una actividad Es decir Que lo pongan A uno en una actividad No hace Que necesariamente Aprenda Es más En una escuela En la que un docente Hiciera eso ¿Saben cuál es el mayor peligro? Que de sus 50 alumnos Hay 5 o 6 Que sí aprenden así Y entonces Como hay 5 o 6 Que sí aprenden Se olvida De los otros 44 No, pero es que Uno sí aprende O sea Basta con ponerlos En proyecto Uno los deja Ahí hablar Y poco a poco Aprenden ¿Sí? Pero son muy pocos Los que logran hacer eso ¿Cómo podemos hacer nosotros Para que la mayoría De los alumnos Si no todos Logren aprender Es Reflexionando En esa actividad En términos De medio didáctico Entonces aquí voy a Hacer un apartado Que no tiene que ver Con las TIC O sea Es un apartado Que tiene que ver Con lo educativo Y con el trabajo De la didáctica La corriente pedagógica Que dice Que uno aprende Porque está en actividad Es una corriente Que se basa En un principio Y es que El ser humano Se Aprender Es adaptarse A un entorno ¿Sí? Entonces cuando uno Está en actividad ¿Qué es una actividad? La actividad es Modificar El entorno Material Y humano Eso es estar En actividad Yo ahorita estoy En una actividad Que de cierta manera Está modificando Un entorno Que es el entorno Psíquico De ustedes Estoy diciendo cosas Que a lo mejor Les interesan No les interesa Pero algo estoy haciendo ¿Sí? Eso ya es una actividad En la escuela Vamos a ver Actividades Más Más manipuladoras Que se vean Un poquito más Pero el principio Sigue siendo el mismo Es Transformar Algo Y una de las características Es que cuando uno Está transformando algo Se transforma Eso es aprender Aprender es adaptarse A las circunstancias De la interacción Con un medio Cuando a uno Lo pusieron Porque adelante A uno lo ponen En una actividad Uno no la genera Espontáneamente Entonces Lo que es interesante De la noción De actividad Es esta noción De que aprender Implica un trabajo Y trabajo En el sentido Marxista Es decir De transformación Del entorno Solo que nosotros Cuando Cuando nacemos Y salimos Al mundo El entorno Ya no es un entorno Natural Nosotros ya Nacemos en un entorno Cultural Y por eso Es que tenemos Que aprender En términos De transmisión Porque cada uno De nosotros Cuando nace No vuelve A inventarse El mundo Ni vuelve A recorrer Toda la filogénesis Desde los orígenes De la humanidad Sino que uno Aprende Un mundo Que ya Está humanizado Un mundo Que ya Está transformado Y en ese sentido Y en ese sentido Es que El invitar A los estudiantes A los alumnos A interactuar Con un entorno Que ya es cultural Pues los lleva A adaptarse Y ahí Y ahí Si hay Un teórico Que a mí me parece Fundamental Que es Vygotsky Vygotsky Que decía Contrario A lo que decía Piaget Aunque hay Muchos trabajos En los que se pueden Reunir los dos Pero en cierta medida Piaget Decía que el desarrollo Era casi Que algo inherente Al ser humano Es decir Que nuestro desarrollo Biológico Ya tenía potencialmente Una serie de esquemas Y que En interacción Con el entorno Esos esquemas Se iban adaptando Desarrollando Y se iban organizando En estadios Pedagógicamente Eso trae un problema ¿No? Y es que El primer problema Es que El profesor Se cruza de brazos A esperar a que el niño Tenga tal estadio Para poder enseñarle tal cosa ¿Sí? El segundo problema Que es el del Constructivismo radical Que también lo sufrimos Todos hace unos 20 años Era el de Creer que basta Con poner al niño A manipular Objetos Para que vaya Construyendo Cierto tipo Cierto tipo De esquemas Olvidándose Justamente Que esos objetos Los puso alguien Esos objetos Ya son objetos Culturales La situación Que uno le proponía Al alumno Ya era cultural Y en eso Yo soy más Vigosquiano Vigosquique Decía No hay que esperar El desarrollo Para enseñar Sino que enseñar Causa desarrollo Es invitar Obligar Entre comillas A veces Porque a nosotros En la escuela Nos obligan No está O sea Si nos preguntan Si queremos quedarnos En la casa La mayoría decíamos Que sí ¿Sí? Entonces había Un factor de obligación Pero también tuvimos La suerte a veces De tener profesores Que nos presentaban Actividades que eran Interesantes Entonces nos incitaban A desarrollarnos A través del aprendizaje Esto es Lo que vamos a llamar Un medio didáctico ¿Cuándo aparece El medio didáctico? El medio didáctico Aparece Cuando hay Un sujeto Experto En esa actividad Que va a ayudar A un sujeto Novato A que pueda Hacer la actividad Y si ustedes Verifican Todo lo que Ustedes han aprendido Todos ustedes Menos mi hija Mi hija está convencida Que ella aprendió Sola a hablar Y aprendió Sola a escribir Y ahí se Ya no la enseñaron Pero si ustedes Se fijan Todo lo que Nosotros aprendimos Lo aprendimos Con alguien Ese alguien Muchas veces Fue un adulto Pero muchas otras Fue un par Un par Que tenía Una experiencia Que no habíamos Tenido nosotros O que era Un poco más Experto En esa actividad Y La noción De medio didáctico La vamos A A crear Cuando transformamos Esta visión Antropológica Que acabo de mostrar Es decir Aprender siempre Es aprender A hacer algo Con alguien Que sabe hacerlo Y eso Lo vamos A transformar En un Esquema De lo didáctico Tal y como Funciona en la escuela Entonces Ese experto Es quien Es el docente Generalmente Pero también Puede ser En ciertas situaciones Puede ser Otro compañero Un compañero Una compañera Tenemos A un Novato Que generalmente Es el alumno Pero Yo he visto Sobre todo En educación superior Se presenta muy seguido Que hay temas En los que los estudiantes Saben más que el profesor En situaciones De seminario Por ejemplo Entonces incluso El novato Puede en un momento dado Ser el docente El formador Y Hay una tercera instancia Que son Los saberes ¿Por qué aparece Esa tercera instancia Si antes no estaba? Antes Uno aprendía En interacción Con el mundo ¿No? ¿Por qué? Porque En la escuela Hay algo particular Y es que La intención De la actividad Escolar No es la actividad En sí misma Hacer un periódico En la escuela No tiene como fin Hacer un periódico Para venderlo Y vender publicidad Y volverse ricos Hacer un periódico En la escuela No es sino un pretexto Para que Los alumnos Se transformen Los alumnos Aprendan Entonces Vamos a Tener Como docentes Una pregunta Y es ¿Yo qué quiero Que aprendan? ¿Cómo quiero Que se transformen? ¿Qué quiero Que descubran Construyan Y comuniquen A través De la actividad Pretexto Que les estoy Proponiendo Y en un momento Dado Aparece Esa esfera Del saber Es decir Que con esta Tendencia Con esta Propuesta De considerar Las TIC Como medio Didáctico Las dos Tendencias Que vimos antes Se articulan Ni el alumno Aprende Solo porque Lo ponga yo A chatear Todo el día Ni necesariamente Aprende bien Porque lo ponga yo A leer Toda la enciclopedia Británica En internet Así tenga Hartos monachos Y hartos videos Y hartos sonidos Y hartas cosas Muy Yo no sé si ustedes Se acuerdan Los que existían En esa época Los primeros sitios Internet Uno no podía leer Porque eso Había ranitas Que saltaban Colores Que hacían de todo Era una fascinación Por esas posibilidades De la tecnología Que ocultaba El fin Último Que era Déjeme leer Ver lo que usted Puso en la página Quíteme Todas esas cosas Y todas esas pestañas Hoy tenemos El mismo fenómeno Pero la explicación Social es otra Es la publicidad Los que tengan Yahoo O Gmail Ustedes van a leer Su correo electrónico Y al lado No hay sino Banderolas Que le venden El último smartphone Los viajes A Cartagena A mitad de precio Etcétera Etcétera Pero el fenómeno Sigue siendo El mismo Cuando estamos Hablando De tecnologías Lo que es interesante Es que vamos A Reemplazar Esa palabra Saber Con la cual Decimos todo Y a la larga No estamos diciendo nada Porque qué es lo que Está ahí detrás Del saber Por una serie De conceptos Que nos ayudarán A nosotros Como docentes Usando la tecnología A fijarnos Una serie De objetivos Con respecto A esos usos Esos objetivos Se hacen En términos De herramientas Y ya di El ejemplo Antes Pero ahora Sigue siendo Válido Es decir Que Si yo voy A aprender Con internet Tengo que aprender A utilizar internet Es decir Tengo que utilizar La interfaz Tengo que aprender A utilizar Esa herramienta El ratón La pantalla Que sería Lo más básico Pero también Todas las funcionalidades Que están Alrededor Del uso Mismo Que yo puedo Tener de internet Como leer la prensa O comunicarme O leer mi correo Además de eso Tengo que aprender Esas herramientas Y por qué Tengo que aprender Esas herramientas Porque internet Es el mejor Ejemplo De que el mundo En el que vivimos Ya no es natural Sino es un mundo Humanizado Y que como es humanizado Pues le tengo que aprender Las formas Las reglas Y los modos De acción Que organizan Ese mundo Humanizado Pero En qué aprender Eso es interesante Aparece una segunda Noción Que es la de Herramientas Cognitivas Y vuelve Y juega Las herramientas Cognitivas No aparecieron Con los computadores Existían desde antes ¿Cuál es la herramienta Cognitiva La más potente? El lenguaje ¿En qué lenguaje Es una herramienta Cognitiva? En que cuando Yo estoy aprendiendo A utilizar El lenguaje No solamente Estoy aprendiendo A A darle forma En mi mente A un objeto A conocer sus características Sino que estoy aprendiendo Usos Porque el lenguaje Que yo aprendo Lo aprendo En función de los usos Para lo que sirve Ese lenguaje Y entonces Aprender Por eso es que uno Le dice el lenguaje Uno no aprende el lenguaje Uno lo que aprende Son lenguas ¿No? La lengua O sea La parte Pragmática Del lenguaje Yo aquí miro A la profesora Ángela No va a ser Que esté diciendo Una burrada Ella me corregirá Pero no solamente Aprendemos la lengua La lengua Es una abstracción Lo que aprendemos Son géneros Textuales Y géneros discursivos Yo ahorita No hablo Con ustedes De la misma manera Que hablo Cuando estoy Con dos o tres De ustedes En el almuerzo Alrededor de una mesa No uso el mismo Género No uso las mismas Palabras No uso las mismas Inflexiones No tengo el mismo Comportamiento Entonces El lenguaje Es herramienta Cognitiva Por cuanto Iniciarme Actividades En las que el lenguaje Hace parte De De la actividad Me Alimenta a mí Aumenta Mi repertorio De posibles Y voy a aprovechar Que aquí hay estudiantes Y profesores De artes escénicas Para hacer una cuña ¿Por qué? ¿Por qué sería interesante Estudiar teatro En la escuela? Porque Cuando ustedes Hacen teatro Y Construyen un personaje O Habitan un personaje Habitar un personaje Es ampliar El repertorio De los posibles Del ser Es que cuando Yo tengo 12 años Y tengo que jugar A un viejito Estoy alimentando Mi repertorio De lo que es Ser un viejito Y no necesito Ser viejito Para hacer eso Entonces estoy Ampliando Mi repertorio De conocimiento Que no es solamente Un conocimiento Para utilizar En el cóctel Sino que es un conocimiento Para utilizar En la vida De todos los días En términos De cognición Uno de los problemas Que tienen hoy Los Yo no sé Si aquí en Colombia Supongo que también Pero en Europa Uno de los problemas Que tienen los empleadores Es que les están llegando Unos muchachos Que no los tratan Como empleadores Sino los tratan O sea Le hablan al empleador Al futuro empleador Como le hablan Al compañero en la calle Entonces que Y se sientan así Y no se visten especial Esos muchachos Es que son brutos No Son menos inteligentes Que otros No Pero tienen un repertorio Social Mucho más estrecho Que les está quitando Oportunidades Les está quitando Oportunidades Porque a lo mejor El muchacho Tiene unas habilidades Perfectas Para el empleo Pero desde el inicio Utilizó el repertorio Que no era En la situación En la situación De Buscar Ese empleo Les voy a dar Un ejemplo De Medio didáctico Entonces Lo interesante Del medio didáctico ¿Qué es? Es que Yo pongo al alumno En una actividad Y Vamos a pasar De una situación Institucional Que 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 le da ¿Cómo se dice eso? Estatutos Diferentes A los agentes Entonces hay un agente Que se llama El docente Y un agente Que se llama El alumno Pero cuando yo Entro en la actividad El problema Ya no es Si el alumno Es alumno Y el docente Es docente Sino que vamos a hablar Más en términos De un experto Y de un novato Que van a hacer Una actividad Conjunta Para Llegar A lo que hoy Llamamos Comunidades de prácticas En una secuencia Didáctica Que funciona En principio Al final de la secuencia Lo dije esta mañana En el curso Al final de la secuencia El alumno Sabe tanto Como el profesor De eso Que trataba la secuencia Puede que no de todo Pero en todo caso Si la secuencia Funcionó Existe Esta Conjunción Aquí Problema Y busque a posta Un medio didáctico En el que Aparentemente La tecnología No está ahí Pero Hace parte De una investigación Que hicimos nosotros De usos De las tecnologías No para los estudiantes Sino para los profesores Y entonces De hecho Todo lo que Estas Estas Practicantes Están haciendo En clase Lo utilizaron Haciendo Haciendo un uso Masivo De tecnologías Pero lo que Les quiero mostrar Es aquí Lo que es El ejemplo De un Medio didáctico Estamos en una En una clase De artes visuales Y El objetivo De esta estudiante Es que los niños Aprendan Que es el Impresionismo Cuáles son Las características De la pintura Impresionista Y en vez De hacer Lo que Haríamos Espontáneamente Todos los profesores Que es que Explicar Hacer una Exposición Sobre el Impresionismo Organizaron Una actividad Que tiene Un medio Didáctico La tecnología Me la veló Pero no me voy A dejar ganar No me voy Gracias. Entonces puse este ejemplo, ¿por qué? Porque en la actividad de antes habían virado solo cuadros impresionistas y la profesora les había dicho qué características tienen esos cuadros. Entonces las características, los niños habían dicho que había manchitas, que había muchos colores, que había muchos tipos de azules en el agua, etc. La profesora les propone esta segunda actividad haciendo una hipótesis y es que las características de la primera van a ser movilizadas para ir más lejos en la segunda actividad que tiene un nuevo reto. El reto es cuáles de estas imágenes son impresionistas y cuáles no las son. Lo que es bonito es que no le funciona. Porque el niño coge una imagen impresionista y dice que no es. ¿Por qué pongo a posta este ejemplo? Porque nuevamente, insisto, y al igual que las tecnologías, no es porque yo les diga ahora que hay que hacer medios didácticos, que el medio didáctico funciona solito. El medio didáctico no funciona solito, pero sí funciona en muchas cosas. Fíjense que basta con botar esas imágenes al suelo y todos los niños estaban pendientes. Todos los niños querían ser el primero que coge la imagen. Algunos al principio dudaban, a ver, porque uno no sabe cómo es que va a ser entonces. Pero una vez que el profesor dice, comienza tú y coge cualquiera al azar, los niños se lanzan. Luego, beneficios sí hay muchos. Al igual que si yo utilizo el correo electrónico o Twitter o Facebook en clase, puedo tener beneficios, pero eso no quiere decir que por detrás no tenga que haber una labor docente que sustente y organice esos beneficios. Los dos modelos que les estaba, los dos tendencias que les estaba mostrando se corresponden a dos modelos que realmente son diferentes. En el primer modelo estamos en el modelo que podríamos llamar el clásico, en el que el docente presenta, explica. Aquí cuál es el docente, es la página de internet. Ahí está el docente, porque la página no se escribió sola. La escribió alguien, con intención de enseñar. O sea, el docente sigue estando ahí, aunque no esté presente. Y le enseña al alumno. Y solamente se comienza a pensar en actividad del alumno, con lo que nosotros llamamos las tareas. Es decir, que le voy a poner a usted ejercicios para ver si entendió. Y después vuelvo a tener yo una labor docente, que a veces la tecnología la toma a cargo, que es la de validar los usos de la tarea que hizo el alumno. Entonces, lo hizo correctamente y se valida. Lo hizo incorrectamente y se le dice que tiene que volverse a leer el capítulo el fin de semana para hacerlo. El modelo de la actividad es un modelo que es completamente diferente porque el trabajo del docente no es preparar un discurso para el alumno, sino preparar un medio en el que él piensa que haciendo al alumno interactuar con ese medio, va a aprender. Y ese medio, las TIC tienen una gran ventaja con respecto a lo que yo les acabo de mostrar. Fíjense que lo que yo les mostré ahorita, necesitaba una actividad antes para poder tener las características del impresionismo. En las TIC, cuando nosotros cogemos un sitio internet, generalmente lo cogemos como si fuera un solo objeto, pero es que cuando uno mira un sitio de internet, lo que eso es una colección de objetos. Y entonces, el medio que el profesor prepara, es una actividad de la que el alumno tiene que hacer algo, y si ese algo se le resiste un poco, mejor, porque si no se le resiste, el alumno ya hace lo que sabe hacer. O sea, tiene que haber resistencia para que obligue al alumno a construir otras maneras de pensar, otras maneras de ejercitarse, otras maneras de hacer, otras maneras de comportarse, por ejemplo, según si estamos en saberes declarativos, saberes ser, saber hacer. Pero cuando miramos de cerca esos sitios internet, también hay recursos. Y hay pistas para que el alumno utilice esos recursos. Y entonces les voy a pasar el segundo parte del video de la entrevista, que lo voy a buscar porque no sé dónde lo puse. Aquí está. ¿Qué es raro que en un estudio de la entrevista, una entrevista espontánea a los niños del colegio, haya uno que da un argumento a favor y haya otro que dé un argumento en contra? Y ahí es donde uno se da cuenta que lo que parecía una actividad de esas, que yo les decía que bastaba transferir la actividad social a la escuela para que funcione, no, no, no. La profesora tenía un aparataje y un dispositivo didáctico y lo más probable, y no necesito ir a ver la programación de la profesora para verlo, es evidente que la profesora le dijo a los alumnos ustedes van a dar argumentos a favor y ustedes van a dar argumentos en contra. Esa es la diferencia entre la práctica social y la práctica entre la escuela. Porque la finalidad de esta práctica social no es hacer una buena entrevista. Es, por ejemplo, aprender que el género de entrevista puede ser un género de debate. ¿Sí? Cuando es, es que yo no sé, en francés se llama micro-totoar, cuando sale uno con el micrófono y hacen sondeos. Ese género, generalmente es un género, si ustedes miran lo que pasan por televisión, está construido así. Siempre buscan opiniones a favor y opiniones en contra. Y uno sabe de qué lado está el del noticiero por las cantidades de opiniones a favor o en contra en función del tema del día. ¿No? Entonces, el mensaje es que la actividad con un medio didáctico no genera espontáneamente contenidos, sino que hay un docente que organiza la actividad y aquí va a aparecer una palabra que al principio aparecía en el término TIC y que desapareció muy rápidamente, que es el término de dispositivo. Las TIC no son objetos, son dispositivos. Y un dispositivo, por definición, es un ámbito complejo hecho de varios tipos de objetos, varios tipos de actividades con esos objetos y no un solo tipo de objeto con un solo tipo de uso. Entonces, discúlpenme, ya les pongo la... Entonces, uno se da cuenta que la actividad que vimos antes como una actividad de entrevista y de sondaje corresponde a una secuencia didáctica clásica de cualquier profesor de lenguaje que está tratando de enseñar la argumentación. Y aquí les estoy dando, no el de la profesora que vimos antes, pero de una que hubiera podido ser ella. Una de las palabras clave de mi medio didáctico es la resistencia. Si yo le digo a los niños que opinen sobre si se debería tener uniforme o no, pues cada uno va a dar su opinión, pero no aprendió nada. En cambio, si yo obligo al niño, independientemente de que esté a favor o no, lo obligo a ser parte del equipo que tiene que encontrar argumentos en contra, lo estoy obligando a descentrarse de sí mismo, a ubicar argumentos que no habría generado espontáneamente, entonces los tienen que construir y eso es aprendizaje. Les estoy enseñando algo que tiene que ver con el fenómeno del aprendizaje. Cuarto punto, creo. Tercero. ¿Cuál es la hipótesis que les propongo yo en esta charla? Es que las TIC pueden traer muchos beneficios si se utilizan como medio didáctico. Si se trabajan en términos de medio didáctico. Y ahí la palabra que yo les decía ahorita, dispositivo, se vuelve clave. ¿Por qué? Y aquí me devuelvo para atrás porque era en la diapositiva de antes. Porque cuando uno se pone a mirar la actividad humana, se da cuenta que en términos de potencialidades de usos de las TIC, vamos a encontrar una bioesfera, pero esa muy poco la vamos a utilizar en la escuela, con excepción de los profesores que trabajan con niños discapacitados, por ejemplo. En discapacidad, las tecnologías pueden traer un aporte que va a interactuar directamente con el BIOS, con el cuerpo biológico. Pero generalmente es un caso específico, entonces lo dejo un poquito de lado. Todos los otros hacen parte de usos de las TIC que les propongo yo que se reflexionen en términos de esfera, es decir, de grupos de problemas. Está la tecnoesfera y es todo lo que tiene que ver con el hecho de que las TIC son construcciones tecnológicas que hay que aprender, que tienen sus limitaciones, que tienen sus ventajas y que hay que aprender a manejar en tan totales. Está la socioesfera. Son todos esos usos de la TIC que tienen que ver con el hecho de que nos ayudan a comunicarnos de una manera totalmente diferente. Yo no sé si a ustedes les gusta o no. A mí me sorprende mucho, en Colombia me sorprendía mucho, llegar a dictar clase y que los celulares sonaban en clase y la gente salía a hablar. Es decir, ese es un uso socio-cultural del smartphone que es muy diferente al europeo. En el europeo uno entra a clase y apaga y la clase es más importante que la llamada. Hay otros ambientes en que la llamada es más importante que la clase. Y no estoy criticando, estoy haciendo una constatación que me sorprendía a mí porque venía de un ambiente donde los celulares no sonaban en la conferencia o en el curso. Entonces, todos esos usos tienen que ver con problemáticas que tienen que ver con lo que llamo aquí una socioesfera. Y hay una tercera que rara vez la interrogamos, pero sé que ya ha habido charlas en ese sentido, en este seminario, que es lo que llamaríamos la semioesfera. Y es toda la reflexión sobre las tecnologías en el sentido de que las tecnologías vehiculan lenguajes. Y que no es lo mismo decir las cosas audiovisualmente que textualmente, pero el cuentico ese que una imagen dice más que mil palabras tampoco es válido en todas las ocasiones. Y entonces hay que pensar los códigos de uso de esas tecnologías. Ejemplo clásico, yo por ejemplo, puedo chismosearle el chat a mi hija, pero no le entiendo. No le entiendo porque ella utiliza ese lenguaje que utilizan los que ustedes, que sí saben que en vez de escribir que, Q, U, E, ponen que. Y K, y K2, y no sé qué. Entonces eso está lleno de letras y de símbolos. Entonces, así yo quiera chismosear, igual. Yo ya me quedé fuera del rollo. Y uno de las esferas que hay que trabajar en tanto docente es esa, porque las tecnologías son también lenguajes. Y como ya estoy, creo que hablé demasiado, vamos a ir rápidamente a dos grandes esferas de problemáticas que tienen que ver con las tendencias. Entonces, la primera tendencia sería una tendencia que yo llamaría de mediatización. Es decir, todo lo que tiene que ver con poner en forma la información para divulgarla. Y a mí me parece que pedagógicamente, la mediatización tiene su lugar como reflexión problemática. Porque la tecnología, por ejemplo, en un país como Colombia, en el que llegar a ciertas zonas es casi imposible, pues el hecho de tener una antena, una conexión internet, un monitor, etc., puede hacer la diferencia entre estar educado y no estar educado. Entonces, todo lo que tiene que ver con mediatización me parece ser de una esfera. El problema que tenemos en educación es que los que trabajan en la esfera de la mediatización lo que nos quieren es vender sus productos. Entonces, a veces nos venden unas tecnologías que realmente no necesitamos o cuyo uso nos sale más costoso que no tenerlo. Entonces, hay que tener cuidado con la mediatización en ese sentido. La otra esfera que a mí me interesa más es la de las mediaciones, obviamente. Es el hecho de que las tecnologías nos están haciendo interactuar de nuevas maneras o, para decirlo más precisamente, están haciéndonos interactuar de la misma manera, pero las están cambiando. Si ustedes ven los primeros usos del computador, pues era leer un libro en la pantalla. Pero como leer un libro en la pantalla es muy cansón, las pantallas terminaron cambiando. Y la información hoy en internet aparece cada vez más de forma diferente a la que aparece en un libro. Cada vez el libro, no es que internet vaya a reemplazar al libro, es que cada uno va a ir desarrollando sus formas genéricas. Entonces, encontrar internet en este momento es una fuente de información, es decir, es un FTP, lo que llamamos un File Transfer Protocol, nos sirve para transferir datos, ¿sí? Escritos, que hubiéramos las fotocopias del libro. Pero hay también el internet, con el blog, con los periódicos en línea, unos géneros textuales que se están creando, que tienen que ver con el hecho de que los leemos en pantallas así de chiquitas, o en las tablets, o de cierta medida hay formatos. Vayan y hablen ustedes con el que hace la versión electrónica del tiempo o del espectador y verán que hay toda una reflexión sobre cuántas líneas, antes era cuántas líneas tiene que tener el texto para que quepa en la página, hoy es cuántas líneas tiene que tener para que quepa en la pantalla, o tomar la decisión de que quepa o de que no quepa, y eso va a tener incidencias en el texto mismo, en lo que alcanza a decir o no decir. Un ejemplo de lo que les estaba diciendo, entonces aquí tienen otra página internet, aquí me hago publicidad, es la nuestra, o sea, una de nuestros cursos, para resaltar la característica que les decía antes, es que es la articulación de las dos tendencias. Tenemos la primera tendencia, ustedes tienen una pestaña que dice marco teórico, y en el marco teórico los estudiantes generalmente van a encontrar toda una serie de temas, y detrás de esos temas hay unos PDFs que pueden descargar, que van a tener que leer. Pero al lado de eso ustedes ven otras pestañas que se llaman la acogida, que se llaman el curso, que se llaman la gente, y entonces resulta que hay que presentarse, porque nuestro curso es de gente que no se conoce, hay uno que puede estar en Ginebra, el otro está en Lausana, el otro está aquí en Medellín, si sabe francés, porque este es solo en francés, entonces hay un sitio especial para conocerse, hay una pestaña que se llama el blog, que es esas pestañas en las que les decía yo, que hacen parte del estudiante que crea su contenido, o sea, actividades de creación de contenido que son las que van a producir saber, hay una pestaña recursos, porque el contenido no se genera solo, los aprendizajes no se generan solo, entonces también hay recursos, y uno de nuestros recursos es el profesor conectado en Skype, o sea, responder y contestar preguntas, entonces tenemos dos modalidades, una que es en sincronía, o sea, nos ponemos horarios y estamos ahí esperando a que nos llamen, o a sincrona nos dejan preguntas y tenemos una especie de foro de preguntas en la que contestamos, y las tecnologías sí facilitan la vida, pero al estudiante, ah no, nosotros sí nos sobaron, porque yo a veces paso la tarde entera contestando al foro, porque un foro en el que uno no contesta, no lo utilizan nunca más, o sea, para que los estudiantes usen el foro, hay que hacer que el foro viva, y si ustedes se quieren reír un día, pues miren los dispositivos tecnológicos, sobre todo en la universidad, y se dan cuenta que el 90% de los mensajes del foro los puso el profesor, a ver si hacen, ¿por qué? porque generalmente estamos usando las tecnologías en ambientes, en los que esa tecnología no es tan pertinente, como levantar el teléfono y decirle, oye, ¿por qué no nos vemos en la 15 y trabajamos un ratito? ¿de acuerdo? entonces nosotros hacemos esas tecnologías, porque queremos que los estudiantes sepan que se puede hacer, pero en cierta medida lo estamos haciendo artificialmente, porque estamos haciéndolo en un ambiente, en el que una parte de eso que ofrecemos, no es para nada pertinente, y creo que ya hablé mucho, entonces me voy a callar. Este es el último... ...con el lenguaje, discutir, intercambiar argumental, lo hacemos con el correo electrónico, y los force, el correo electrónico, el día que ustedes sean docentes, o los que ya lo son, utilícenlo, es perfecto para... profesor, tengo una pregunta, mándamela por correo, puede parecer muy cómodo, pero pedagógicamente tiene muchos efectos, primer efecto, generalmente, 70% de las preguntas deben ser preguntas, o sea, no era tan urgente ni tan preguntas, el 30% de las que quedan, el hecho de tener que darle forma, y describir, muchas veces, ayuda a la persona misma, que estaba haciendo la pregunta, a hacer una mejor pregunta, que va a obtener una respuesta mucho más eficaz, ahí tenemos un ejemplo perfecto, en el que hay una plusvalía, de la tecnología, que no tenemos si yo contesto directamente en clase, o no contesto y paso por antipático, o contexto, y la pregunta es muy larga, y muy confusa, y mi respuesta, por lo tanto, también es confusa. Compartir informaciones, documentos, trabajos, está en la web, pero detrás de la web, está lo que llamaba, el sistema de transferencia, de ficheros, que es uno de los que más se utiliza, hoy internet, lo utilizamos mucho, para transferir ficheros, música, reproducción, películas, documentos, PDF, etcétera, venga para acá, organizar el trabajo, todo lo que son los calendarios, y las reuniones de tipo virtual, estructurar los discursos, ya lo había hablado, el wiki, el blog, sistemas como installation, que son sistemas, de escritura conjunta, que permiten, a varias personas, estar construyendo, un mismo texto, al mismo tiempo, pero que guardan memoria, de quien hizo que, entonces al profesor, eso te interesa, uno después va a mirar, si el trabajo del grupo, si fue del grupo, y finalmente, lo que llamamos nosotros, el meta wiki, que es, esa cosa que existe, en lo educativo, y que no existe en lo social, que es la reflexión, sobre el proceso mismo, de aprendizaje, como una manera, de ayudar, al que aprende, a mejorar, porque está consciente, de que aprendió, usted que hizo, uno le dice a los niños, y usted que hizo hoy, no jugar fútbol, no, en el colegio estaba, jugando fútbol, era un pretexto, para otra cosa, por lo menos, espero a uno eso, del profesor, de las profesiones, pero el niño, jugó al fútbol, muchas gracias, por la atención, con la atención, con la atención, con la atención, que es tecnología, con la atención, siempre está, con la atención, ¿no es que debería, con el competencia, de desarrollo, de la atención, o de la atención, No, repito para los que no oyeron, me dice que en los ejemplos vio solamente la tecnología en términos de transmisión. ¿En qué tanto también? En los agentes, pero... No, justamente la primera tendencia es una tendencia de transmisión, es decir, yo pongo conocimientos para ponérselos a disposición, pero la segunda tendencia es exactamente lo contrario, es poner a los estudiantes a producir, a producir una página de internet, a producir textos, son todas situaciones en las cuales yo voy a generar conocimiento. Obviamente para generar conocimiento no se genera de la nada, entonces yo también voy a poner al estudiante recursos, para que utilizando los recursos poco a poco vayan generando un conocimiento. Un ejemplo, yo le digo al estudiante que haga una receta de cocina. Mi intención como profesor de lenguaje es que el estudiante aprenda que hay un género textual, ¿cómo se dice? Bueno, digamos, el género receta de cocina que tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, es un texto que tiene partes, los sustencillos, los ingredientes y las instrucciones. Y yo le digo al estudiante que me inscriba la receta de cocina, pero en el sitio le doy una página en blanco, pero que ya tiene las tres partes. Le estoy dando un recurso que hace que lo incita a utilizar lo que ya conoce, a reorganizarlo bajo una nueva forma, por ejemplo. Entonces, existen justamente en estos, lo que hay que evitar es creer que porque hago actividades en niño frente, o que porque le doy contenidos en niño frente. En realidad, lo interesante de la noción de dispositivos es que los dispositivos tecnológicos hoy tienen las dos. Tienen una parte que es contenidos a disposición, y otra que son actividades que van a darle un sentido a esos contenidos porque es útil. Entonces, yo no aprendo el teorema de Pitágoras por sí, sino porque me ponen en una situación en la que utilizar el teorema de Pitágoras y que ayudan a solucionar los problemas. Mi pregunta es... Pero es que uno de los problemas es que justamente, el primer problema es recordar que cuando uno pone esos dispositivos, tiene que enseñarlos. Y enseñarlos no solo enseñar a funcionar, sino darles un sentido. Era el ejemplo que yo he dado ahorita. Yo le pongo también foros a mis estudiantes, pero a ellos les queda más cómodo charlar en la cafetería. Entonces, no olviden que en el foro. Entonces, hay que idearse como profesor situaciones en las que eventualmente el foro pueda ser interesante. Te doy un ejemplo de situación. Poner a dos clases diferentes que están en dos colegas diferentes a interactuar. Y para que funcione, toque hacerlo en el horario escolar, porque no lo van a hacer en la casa, porque no tienen internet, porque no tienen tiempo, porque no tienen sentido, etc. Entonces, pienso que no hay que utilizar la tecnología por la tecnología. Y aquí les tenía un ejemplo que muestra... A ver... Este es un profesor de música, que utiliza mucho la tecnología. Entonces, aquí tiene dos usos de tecnología. Uno, es que quiere enseñarle a los niños a hacer un conjunto de... ¿Cómo se llama? Percusiones, gracias. Y utiliza la tecnología para mostrarles ejemplos de percusionistas. Y después, en cada computador, tiene requisos recortes de cada uno de los instrumentos, porque no va a ser el mismo que tiene las escobas, que el que le está pegando al gran parrilla, etc. Pero miren lo que es la clase. ¿Qué tal es el mismo? ¿Qué tal es el mismo? Vamos a ver, ¿cómo lo hacen? Los grandes, a veces los grandes hacen ruido o hacen música. Bienvenidos, bienvenidos a la fábrica del sonido. Ustedes verán, oye, 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 oye. Entonces, aquí en este profesor tuvo una excelente idea. Y es para que el niño aprenda lo que es tocar un conjunto de ritmos. Pues les voy a mostrar lo que llamamos una práctica social de referencia, que es, en el MIME, con el MIME, va a pasar un video. Pero resulta que didácticamente tiene otros problemas. Por eso se le va a ir toda la clase en hacer disciplina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le dejó a los niños esa cosa tan fascinante. A Morocho terminó con cartón rojo, ¿no? En esa clase son tres asistencias y cartón rojo. O sea que ya vieron, a Morocho no dejó de hacer nada. Pero en realidad no fue a Morocho. Es el profesor que no utilizó el dispositivo didáctico. El dispositivo tecnológico estaba en contradicción con el didáctico porque los niños tenían al mismo tiempo una pantalla con la que no se había que hacer y un barril con el que se salió. El resultado era de esperanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!